Gente, vengo a traeros 25 cartas para el final de juego, 25 cartas endgame, como queréis llamarlo, que necesitas sí o sí en tu plantilla. Para terminar EFC 24 bien, necesitas estas cartas en tu plantilla para tener una plantilla increíble al terminar el año. Así que bueno, vamos a ver cuáles son estas cartas, cuáles son las mejores cartas para terminar el año en EFC 24. No sin antes deciros que si os mola este vídeo, queréis más vídeos de este tipo, pegarle un pedazo de like al vídeo y suscribiros al canal con la campanita activada, ¿vale? Así que si queréis tener mucha suerte para lo que queda de juego, suscríbete al canal con la campanita activada y ponme en los comentarios más ideas de vídeos si es que os gusta este tipo de vídeos. Así que bueno, vamos ya, vamos al lío sin enrollarnos más, ¿vale? Y es que bueno, yo empezaría por supuesto por los porteros y voy a poneros tres porteros, ¿vale? Así que bueno, algunos de ellos los tengo en mi club. Porteros importantes para el Endgame, son tres para mí, los tres mejores porteros. El primero, Ter Stegen de Make Your Mark. Ter Stegen es baratísimo, ¿vale? No sé exactamente el precio, pero igual 60.000, 70.000, 50.000 monedas, algo así. Es muy barato y siempre Ter Stegen Endgame es buenísimo. Además con esta pedazo de carta de 95 y media es una cartaza. Aparte, Liga Española que para dar química viene muy bien, así que cartaza prácticamente obligatoria de Ter Stegen. Es un porterazo, uno de los tres mejores porteros del juego, sin duda. Luego vamos con otro de los porteros que muchos tendréis porque tocaba bastante en sobres y es una carta también muy chetada, al igual que Ter Stegen también por tener química de Liga Española. Tenemos a Oblak, ¿vale? Tenemos a Jan Oblak, portero Atlético de Madrid, Paz to Glory, 96 de media. Creo que incluso, bueno, no, nada. Es una carta muy chetada, ¿vale? Endgame es muy buena carta, como digo. Y lo dicho, es un jugador chetadísimo y también merece mucho la pena. Si no tenéis a Ter Stegen, tenéis a Oblak en el club. No es necesario que compréis a Ter Stegen, podéis usar directamente a Oblak. Y la última carta, que está obviamente al nivel de estos dos también, pero que aparte tiene química de icono, es el nuevo Iker Casillas que ha salido de Grandes del Deporte, ¿vale? Está en SBC, se puede craftear, no pide mucho tampoco. Es una carta que yo, bueno, ya me estoy haciendo, estoy terminando de hecho y es un jugador que sí o sí tenéis que tener en vuestra plantilla, ¿vale? Vamos con los laterales derechos, donde voy a poneros dos opciones. Bueno, voy a poner tres realmente, dos, tres opciones por posición, ¿vale? El primero de los jugadores, ¿vale? Va a ser Cafú, ¿vale? Cafú, el nuevo icono también que tenemos en SBC de la 26 de media. Creo que es el mejor lateral derecho del juego, para mí es el mejor lateral derecho del juego. Y es una carta que, bueno, tiene que estar en vuestra plantilla de Endgame, ¿vale? Así que si podéis craftearlo tiene que estar sí o sí, porque Cafú es una carta muy importante, es un lateral increíble. Yo de hecho lo voy a poner en la plantilla, ¿vale? Porque creo que tiene que estar en la última plantilla, ¿vale? ¿Qué más tenemos como cartas muy chetas en el lateral derecho? Pues creo que Dani Carvajal, ¿vale? De Make Your Mark, es otro de los mejores laterales del juego. Es una locura de carta, ¿vale? Tiene una pintaza brutal, incluso aún puede seguir subiendo de media si España se le ocurra en lo que queda. Así que, bueno, pues Carvajal es otra carta impresionante de los mejores laterales del juego. Y el último lateral que os voy a poner es Frimpon, ¿vale? Frimpon del Tots, ¿vale? Que bueno, esta carta de 97 y media, que es una auténtica barbaridad. Así que, en mi opinión, también deberíais de tener a este Frimpon en vuestra plantilla o alguno de los otros dos, ¿vale? O si no, también Cafu, perdón, Cafu, Klaus, ¿vale? Que es gratuito, con pasas de temporada. Es muy buena carta, podéis aprovecharlo, ¿vale? Esa Klaus podéis aprovecharlo si queréis destinar vuestras monedas a otra posición, ¿vale? Así que, bueno, ya tenemos portero y lateral derecho. Vamos con centrales, donde voy a enseñaros cuatro, ¿vale? Obviamente es una posición más competida porque tenéis que poner dos. Así que voy a enseñaros cuatro, ¿vale? Bueno, vamos a poner conceptuales por aquí. Y el mejor central del juego, en mi opinión y en la de todo el mundo diría, es Virgil van Dijk, ¿vale? Este Virgil van Dijk de 98 de media, por la altura, por la fuerza, por los playstays, es el mejor lateral del juego sin duda. Este Virgil van Dijk de Major Mark es algo que yo creo que os esperabais. Y tiene que estar, aparte creo que si no me equivoco que puede seguir subiendo de media, depende de lo que haga Países Bajos, ¿vale? ¿Qué más centrales tenemos? También os voy a recomendar... No, este no, perdón, que me he equivocado. Os voy a recomendar a Eder Militao, ¿vale? Eder Militao es muy caro en el mercado, lo sé, pero estamos hablando de las mejores cartas del juego. Y este Eder Militao tiene que estar 97 de media, Militao. Carta increíble. Central también muy alto, ¿vale? Que es muy importante. No tan alto como Van Dijk, pero es una buena carta, ¿vale? Luego tenemos también a Salivar, metro 93, la misma altura que Van Dijk. Buenos playstay plus. Tiene mapache, tiene aéreo. No puede subir de media todavía, incluso Salivar, otro de los centrales importantísimos. Y por último, os voy a poner como cuarto central a Paolo Maldini, icono de Grandes del Deporte. A mí Maldini me gusta mucho en game, ¿vale? Ya lo he probado varias veces, varias versiones suyas. Y este Maldini, Grandes del Deporte, pues también es muy importante. Igual los playstayles molan mal los de Salivar, por ejemplo. Pero este Maldini también tiene que... Tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Lo voy a poner en la plantilla porque es el último que he buscado. Pero no estoy diciendo que sea mejor, ni que Militao, ni que Salivar. Creo que los tres están al mismo nivel y tienen que acompañar a Van Dijk. Van Dijk sí que sí. Obligatorio, ¿vale? Lateral izquierdo. Hay uno que es el mejor de todos, ¿vale? El mejor de todos los laterales del juego, sin duda ninguna, ¿vale? Es Ferlan Mendy, ¿vale? Bueno, voy a buscar lateral izquierdo y ya. Ferlan Mendy de Make Your Mark, que tiene 97 de media, ¿vale? Es la mejor carta del juego, sin duda, de lateral izquierdo. Así que ahí no tenéis que tener ninguna duda. Y es obligatorio. Es obligatorio poner a este Mendy en vuestra plantilla, ¿vale? Es el mejor lateral izquierdo del juego. Y si queréis tener a la mejor plantilla, este Mendy es completamente obligatorio, ¿vale? Jugadores que podríamos poner si no tenemos a Mendy. Podemos poner a Capdevila, ¿vale? Joan Capdevila es un héroe increíble, que todavía puede subir de media, depende de lo que haga España. Así que, bueno, Joan Capdevila. También carta increíble. Increíble. Y otra carta que a mí me gusta muchísimo es Theo Hernández Tots, ¿vale? Otra carta chetadísima. Y, bueno, también podéis tener en cuenta a Roberto Carlos, de Grandes del Deporte. A Davis, de Camino a la Gloria, de la Copa América, ¿vale? De Paz to Glory. Pero, sin duda, la mejor carta en Mendy, con gran diferencia respecto a los otros. Tiene que estar sí o sí en vuestra plantilla. Vamos a poner, pues, no sé, un medio derecho. Si queréis tener un extremo derecho, ¿vale? Pues, bueno, Doku es el mejor extremo derecho. Doku y Saka, ¿vale? A mí, personalmente, me llama más la atención Doku. Pero, realmente, podéis poner el que queréis. Doku o Saka si queréis poner un extremo derecho. O sea, depende si jugáis con extremos o no. Pero, como digo, o Doku o Saka. Ahí ya elegís vosotros. Voy a poner, por ejemplo, a Saka, ¿vale? Da igual. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues, vamos al medio del campo. Vamos a buscar primero un pivote, ¿vale? Un pivote que puede ser muy importante para tener a alguien defensivo, ¿vale? Rodri es el mejor pivote del juego, ¿vale? El problema es que no acaban de salir... Bueno, Rodri es de los mejores pivotes del juego. Diría que Chumini es una locura. No acaba de salir uno hiperloco de pivote que podamos ver así nuevo. Sin embargo, en este nuevo evento salió uno que, bueno, que yo creo que es el mejor, que es Patrick Vieira, ¿vale? Patrick Vieira tiene que estar sí o sí como pivote de... En vuestra plantilla, como jugador defensivo, ¿vale? Y luego, como MC que suba y que baje, que es un MC más equilibrado, para mí la mejor carta del juego, en cuanto a estadísticas más completas, es Bellingham Touch, ¿vale? No sé si sacará alguna versión más, Bellingham, durante lo que queda de juego o no, pero para mí Bellingham Touch es la carta más equilibrada del juego. Todo por encima de 90. Es una carta bestial, 5 de skills. Y creo que Bellingham Touch también es una carta indispensable en vuestra plantilla. Creo que este es el mejor medio del campo, ¿vale? Si usáis dos mediocampistas, Vieira y Bellingham, creo que es el mejor medio del campo. Creo que no se puede mejorar bajo ningún concepto, ¿vale? Si nos vamos a la banda izquierda, bueno, pues si queréis un extremo puro, pues yo recomiendo 100% a Rafaleao, ¿vale? Por ejemplo, este Rafaleao a mí me encanta. Lo he probado más versiones suyas durante el año. Rafaleao es buenísimo en el juego, ¿vale? Aunque también Kiesa es muy buena carta, Nico Williams. Pero bueno, como extremo puro, Rafaleao es una locura. Aunque, bueno, para poder encajar a todos nuestros jugadores y tener la mejor plantilla del juego, yo pondría, pues, igual a Mbappé Tots por ahí, Mbappé Totti, da igual. Pero bueno, podemos dejarlo como un... Como es el leao, ¿vale? Por, bueno, pues por poner un extremo puro, ya que, bueno, Mbappé se suele usar más de delantero. Así que, bueno, dejaremos al leao. Este leao es el que le voy a poner, ¿vale? El de 96. Pero podéis poner también a Mbappé sin problema, ¿vale? Y en cuanto a los delanteros, son dos claros delanteros. El primero es Ronaldo Nazario, ¿vale? R9, la mejor carta del juego. Siempre. Además, el chetado que nos ha salido con grandes del deporte. Y la última carta sale mañana en el juego. Cuando estáis viendo este vídeo, igual ha salido ya, o no. Sale mañana en el juego. Y esta última carta es Cristiano Ronaldo. Bueno, espérate, me he equivocado de pantalla. A ver. Ahí sí. Cristiano Ronaldo de Pazulori, ¿vale? Que aparte puede subir de media. Y una carta con esa media de Cristiano tiene que estar, sí o sí, en la última plantilla final del juego. Así que, gente, esta sería mi plantilla final del juego. Los jugadores que más recomiendo en cada posición para terminar el juego. Y que tenéis que tener, sí o sí, en vuestra plantilla. Y aunque, bueno, pueden salir saliendo jugadores de futis y tal chetados. Si eso sucede y salen cartas mejores, actualizaré el vídeo en un futuro, ¿vale? Así que, gente, ponedme en los comentarios qué opináis. Cuáles de estas cartas para vosotros son las imprescindibles, sí o sí. Dejad vuestro sub, pelis, suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós.